Música Ya, ya llegó el día ¿Todavía no te lo crees? No, estoy todavía nerviosa, todavía estoy nerviosa El lunes pasado era, pues la mañana, en cuanto temprano me llamaron y yo diciéndome que me había tocado el rally de compras y yo, pues la verdad que no me lo quería porque es que ni me acordaba de que había echado la papeleta y creí que era broma pero no, no era broma Sí, sí que es un buen premio 2.790 por 31 establecimientos de aquí, de los palacios pues hay que hacer el recorrido Vamos a ir a la joyería vamos también a tiendas de deporte de electrodomésticos de ropa y además yo lo veo que hay de todo también aquí en el pueblo Pues me acompaña mi hija Marta que es la que es la que puede dar yo porque es normal, están trabajando y están y entonces pues ella me va acompañada hoy Es uno de los días más esperados por todos los expertos de los palacios porque este concurso que hacemos de rally que es el séptimo año consecutivo es uno de los más deseados Esta iniciativa es una de las actividades más que hace Asepavi para fomentar el comercio local La verdad es que todo el mundo nosotros estamos fomentando y ya todo el mundo se está dando cuenta de la importancia que tiene el comercio local la calidad, la confianza, la cercanía que hacemos nosotros hincapié en la CEAR Cubo y ya cada día la gente pues va conociendo más lo que es el comercio local y a mí cada día me dice más gente pues yo prefiero de quedarme aquí a irme a un centro comercial con las aglomeraciones que hay aquí que hay de todo y la verdad es que poco a poco pues parece que vamos consiguiendo eso cada año se va sumando más comercio porque ven el valor que tiene este concurso que la gente lo demanda todo el mundo yo hace empezamos en noviembre a organizarlo y desde septiembre ya me estaba preguntando la gente de rally para cuando es cuando empieza el rally y la verdad es que la gente cada día más lo pide y la verdad es que sí este año ha habido 31 comercios participantes más 4 colaboradores que entre ellos está la peluquería Barquira que le va a hacer un peinado a la ganadora la estética roche el coche que nos va a llevar para que no tengamos que ir cargada además de todas las compras de Villafranca Autocasión y nuestro gran almuerzo de Casa Manolo que todos los años se presta a dar el almuerzo a los ganadores que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rojos mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetea con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no para de hablar la que me hizo sentir que gané la lotería antes de ella no sabía que alguien podía amarme así en el que te conocí lo sentí me dejé llevar me morí reviví en el mismo bar solo entraba para emborracharme no sabía 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 mi memoria yo te dije baby ¿qué haces tú por aquí? a siempre son nuestra historia y te llevé pa' Colombia mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección con tacones rojos estoy contemio, ¿no? no acaba de ir de salir, ¿no? ha ido a peinarse ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría, Ia! Ha empezado el año muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues, digo... ¡Ea! Muchas gracias. Que la disfrute. Gracias. Gracias. ¡Ea, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡É un reino de la iglesia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aurora! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Después me pondré en contacto con ella para las fechas y me dijo a ella que ya... Y ya. La niña de mis ojos tiene una conexión de corazones rotos como un pedazón de sol. La niña de mis ojos, la que baila regalón, me gusta con el ronco, se pone a volar, la que me hace llorar. La niña de mis ojos, la que me hace llorar. La niña de mis ojos, la que baila regalón, me gusta con el ronco, se pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. La niña de mis ojos, la que me hace llorar. La niña de mis ojos, la que me hace llorar. Vuelve, pues muchas gracias, por todo. Gracias, venga, hasta luego. Vuelve, pues muchas gracias. Gracias, enhorabuena por la suerte que ha tenido. Pues nada, muchas gracias. Espero que te guste lo que lleva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a la. Dos pesos. ¿Cuál es la factura? Hay que ir. Hola, hola. Hola. ¿Vale? Vale. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿V меня? Gracias. ¿En qué? Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mano lloraba, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero la dejó emocion, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, ¡Vamos! 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 La cara luego acaba de alejar, ¿eh? No me izegeando así, llorándolo conmigo. Cuantadá dicen. Estuvo muy tranquilo, ¿ah? Le tiró mi ruido se la Me enteró en 2007 de 2007. ¿de tierra? Los contemptuances es cruzable, eso es triste. Se tuve fuentes,igos debates seguramente습니까. Enhorabuena amores, que lo disfrutéis Gracias a vosotros Hasta luego Gracias a vosotros 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 Venga, gracias Hasta luego Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros